Para ti Mi vida entera es para ti No puedo más que sonreír Si caminas cerca y a mi lado Para ti Mi corazón es para ti Revivir Entre tus brazos Revivir Cada mañana y descubrir Que hoy me brilla el sol Porque me amas revivir Entre tus labios revivir Y quiero volar contigo Quiero soñar contigo Y descubrirme el mundo siempre Junto a ti Y quiero vivir la vida Siempre a tu lado, amiga Sintiendo una lluvia de calor en mi interior Junto a ti Envejecerme junto a ti Sé que te puedo hacer feliz Nunca supe nada Nunca supe nada así De claro somos dos Y cuando duermo oigo tu voz Y quiero volar contigo Quiero soñar contigo Y descubrirme el mundo siempre Y descubrirme el mundo siempre Junto a ti Quiero vivir la vida Siempre a tu lado, amiga Sintiendo una lluvia de calor en mi interior Y voy lleno de amor Y quiero entregártelo Hoy siento un poder Que es infinito entre tú y yo Quiero volar contigo Quiero soñar contigo Y descubrirme el mundo siempre Junto a ti Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Siempre a tu lado, amiga Sintiendo una lluvia de calor en mi interior 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 Gracias.